Los resultados principales de esta campaña son que hemos encontrado entre 50 y 60 especies potencialmente nuevas a simple vista. Este número seguramente aumentará ya que tenemos muchas muestras que procesaremos posteriormente en el laboratorio. El papel del BSC en esta campaña será la de aportar todo lo que serían los datos ambientales a futuro bajo varios diversos escenarios climáticos, los cuales nos ayudarán a entender cómo las especies que viven aquí actualmente se verán impactadas por los cambios futuros y en función de cada escenario posible donde se encontrarán estas especies.